Con dientes enormes y ojos grandes, Crassigirinus escoticus estaba especialmente adaptado para cazar en los pantanos de carbón de Escocia y América del Norte. Al unir fragmentos de un cráneo antiguo, los científicos han reconstruido el rostro inquietante de una criatura renacuajo parecida a un cocodrilo de 330 millones de años, revelando no sólo su aspecto, sino también como pudo haber vivido. Los científicos conocen la especie extinta, el Crassigirinus escoticus, desde hace una década, pero debido a que todos los fósiles conocidos del carnívoro primordial están severamente aplastados, ha sido difícil saber más sobre él. Ahora, los avances en la tomografía computarizada y la visualización en 3D han permitido a los investigadores reconstruir digitalmente los fragmentos por primera vez, revelando más detalles sobre la antigua bestia. Investigaciones anteriores han demostrado que el Crassigirinus era un tetrápodos, un animal de cuatro extremidades relacionado con las primeras criaturas en pasar del agua a la tierra. Los tetrápodos comenzaron a aparecer en la tierra hace unos 400 millones de años, cuando los primeros tetrápodos comenzaron a evolucionar a partir de peces con aletas lobuladas. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del vídeo. De esta forma podré seguir con este proyecto. Sin embargo, a diferencia de sus parientes, estudios anteriores han encontrado que el Crassigirinus era un animal acuático. Esto se debe a que sus antepasados regresaron de la tierra al agua o a que, en primer lugar, nunca llegaron a la tierra. En cambio, vivió en pantanos de carbón, humedales que durante millones de años se convertirían en depósitos de carbón, en lo que hoy es Escocia y partes de América del Norte. La nueva investigación, realizada por científicos del University College de Londres, muestra que el animal tenía dientes enormes y mandíbulas poderosas. Aunque su nombre significa renacuajo grueso, el estudio muestra que el Crassigirinus tenía un cuerpo relativamente plano y extremidades muy cortas, similares a las de un cocodrilo o caimán. En vida, el Crassigirinus habría medido entre 2 y 3 metros 6,5 a 9,8 pies de largo, lo cual era bastante grande para la época, dijo en una declaración. Probablemente se habría comportado de manera similar a los cocodrilos modernos, acechando bajo la superficie del agua y usando su poderoso mordisco para agarrar a sus presas. El Crassigirinus también se adaptó para cazar presas en terrenos pantanosos. La nueva reconstrucción facial muestra que tenía ojos grandes para ver en agua fangosa, así como líneas laterales, un sistema sensorial que permite a los animales detectar vibraciones en el agua. Aunque se sabe mucho más sobre el Crassigirinus, los científicos todavía están desconcertados por un espacio cerca de la parte frontal del hocico del animal. Según Porro, la brecha puede indicar que el Crassigirinus tenía otros sentidos que le ayudaban a cazar. Es posible que haya tenido un llamado órgano rostral que ayudó a la criatura a detectar campos eléctricos, dijo Porro. Alternativamente, el Crassigirinus podría haber tenido un órgano de Jacobson, que se encuentra en animales como las serpientes y ayuda a detectar diferentes sustancias químicas. En estudios anteriores, dijo Porro, los científicos reconstruyeron el Crassigirinus con un cráneo muy alto, similar al de una anguila morena. Sin embargo, cuando intenté imitar esa forma con la superficie digital de las tomografías computarizadas, simplemente no funcionó, explicó Porro. No había ninguna posibilidad de que un animal con un paladar tan ancho y un techo craneal tan estrecho pudiera tener una cabeza así. La nueva investigación, publicada el 2 de mayo del 2023 en el Journal of Vertebrate Paleontology, muestra que el animal habría tenido un cráneo de forma similar al de un cocodrilo moderno. Para reconstruir el aspecto del animal, el equipo utilizó tomografías computarizadas de cuatro especímenes distintos y reconstruyó los fósiles rotos para revelar su rostro. ¿Qué se ha descubierto sobre el Crassigirinus? Con un nombre que significa retorcido superficial, el Crassigirinus no inspira exactamente miedo. Sin embargo, en su día habría sido un temible depredador. En vida, el Crassigirinus habría medido entre dos y tres metros de largo, lo cual era bastante grande para la época, afirma Laura. Probablemente se habría comportado de manera similar a los cocodrilos modernos, acechando bajo la superficie del agua y usando su poderoso mordisco para agarrar a sus presas. La forma del cráneo del Crassigirinus contiene una serie de crestas que habrían ayudado a fortalecer el cráneo y a distribuir la fuerza de su mordida entre sus numerosos dientes. Cualquier presa que se cruzara en su camino también tendría que lidiar con un conjunto de sentidos especializados que ayudaron a el Crassigirinus a rastrearla. Estos incluían ojos grandes para ver en los oscuros pantanos de carbón y líneas laterales para detectar vibraciones en el agua. Una misteriosa brecha cerca del frente de su hocico también puede ser una señal de que también tenía otros sentidos. Muchos de los primeros tetrápodos tenían espacios en la línea media en la parte frontal del hocico, pero el espacio en el Crassigirinus es mucho más grande y presenta bordes suavemente esculpidos, explica Laura. Las fosas nasales estaban en otra parte, por lo que se ha especulado mucho sobre qué podría haber sido esta abertura. Una posibilidad es que, como algunos peces vivos, el Crassigirinus pudiera haber tenido un órgano rostral que le ayudaba a detectar campos eléctricos. Alternativamente, podría haber tenido un órgano de Jacobson que se encuentra en animales como las serpientes y ayuda a detectar diferentes sustancias químicas. Desafortunadamente, no podemos estar seguros de lo que había en esta brecha porque no hay nada preservado allí y nada vivo hoy está lo suficientemente relacionado con el Crassigirinus como para saberlo definitivamente, dice Laura. Lo que está claro es que estos animales tenían sentidos muy desarrollados, por lo que es lógico que tuvieran otro órgano sensorial en la parte delantera de su hocico. Ahora que el cráneo ha sido reconstruido, los investigadores lo están poniendo a prueba en una serie de simulaciones biomecánicas para saber de qué podría haber sido capaz. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!